1, 2, 1, 2, 3, 4 Si bebe music es mi vida, ya lo Si hay algo y protege mi obata las dos Las vibraciones positivas, ya lo Serán las que la ven tu alma, si reggae music es mi vida, ya lo Si baila y protege mi obata las dos Las vibraciones positivas, ya lo Serán las que la ven tu alma Relax, relax Relax, relax Si reggae music es mi vida, ya lo Si hay arna y protegeme, yo bata las dos Las vibraciones positivas, ya lo Será de la escala de tu alma Relax, relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax Si reggae music es mi vida, ya lo Si reggae music es mi vida, ya lo Si hay arna y protegeme, yo bata las dos Las vibraciones positivas, ya lo Será de la escala de tu alma Relax, relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax Relax, relax 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 Relax